Bueno, y vamos de inmediato con nuestra unidad móvil, ya que nuestro compañero periodista Juan Pablo Garrido se ha movilizado al centro de vacunación ubicado en la zona 7, que es La Betania. Así es que vamos de inmediato contigo, Juan Pablo, para que nos brindes detalles acerca de lo que se realiza hoy en este centro de vacunación. Adelante, buenos días. Gracias, Rodríguez. Este es el panorama a esta hora de la mañana, cuando son las 7 horas con 4 minutos. Podemos señalar que son aproximadamente 15 personas las que se encuentran ya haciendo su respectiva fila para poder ser vacunados contra el COVID-19 en este puesto de vacunación, el cual ha sido habilitado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para funcionar este sábado 3 y domingo 4 de julio en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Importante mencionar que como parte del Plan Nacional de Vacunación en el área metropolitana, también han sido habilitados los puestos de vacunación ubicado en el Parque Erick Barrondo en la zona 7, el puesto de vacunación en Canalitos en la zona 24 y el puesto que fue habilitado en la colonia Paraíso 2, esto en la zona 18. Como ustedes pueden observar, la demanda de población que busca la vacuna contra el COVID-19 en este centro ubicado en la zona 7 es escasa, por lo que se hace la invitación a la población guatemalteca para que pueda acudir a este puesto de vacunación. Importante señalar que en este sábado 3 de julio la vacunación se está realizando a demanda y el único requisito es traer el DPI y tener más de 50 años de edad para poder formar parte de este proceso de vacunación en esta fase que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De momento compañeros, es la información que podemos compartir, no sé si existe alguna pregunta en Estudios Centrales. Sí Juan Pablo, nos gustaría saber, acabas de decir que personas que tengan 50 años, pero hay otras edades, digamos anterior, de la fase anterior, que se estén vacunando allí, por ejemplo, mayores de 70, de 60 años. Vicky, importante mencionar que según lo ha establecido el Ministerio de Salud Pública, son las personas mayores de 50 años de edad las que pueden realizar en estos momentos el proceso de vacunación contra el COVID-19. Recordemos que se han habilitado varias fases, la primera de ellas era para personas mayores de 70 años, después se habilitó una para mayores de 65, luego para mayores de 60 y actualmente se encuentra para mayores de 50 años de edad. Importante recordar que el único requisito es traer el DPI y contar con la edad de 50 años o más para poder realizar este proceso de vacunación. Vamos a tratar de conocer opiniones de las personas que ya hacen su respectiva fila para poder realizar su proceso en este puesto de vacunación ubicado en la colonia Betania, zona 7. Caballero, buenos días para la emisión de Noticiete. Nos podría comentar, está realizando su proceso de la cola para poder ser vacunado contra el COVID-19. Sí, claro que sí, sí. ¿Cómo le parece la demanda? ¿Es poca la influencia de personas a esta hora de la mañana? Bueno, es poquita, sí. Es poca. Muchas gracias. Caballero, buenos días. Nos podría comentar, se decidió hoy para poder realizar su proceso de vacunación. Sí, gracias a Dios, pues hemos tomado la decisión de poder vacunarnos, ¿verdad? Porque es tan importante y gracias a que aquí hay poca gente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios está esperando ahí que abran a las 8 de la mañana. Caballero, nos podría comentar de dónde se presenta usted para poder realizar su vacunación. Yo vengo de la colonia Santa Marta, la que está a la par de la Florida, ¿sí? Ya debido a que allá por el Sanjón, pues no han tenido vacunas desde ya hace ratos. Entonces, enterándome del lugar, me dejé venir mejor para acá. ¿Su nombre, caballero? Marco Antonio Ramírez. Muchas gracias, don Marco Antonio. Vamos a tratar de conocer la opinión de otro guatemalteco. Caballero, buenos días. Nos podría comentar, está haciendo su cola ya para su proceso de vacunación. A la vacunación, a ver si nos vacunan, porque yo es la primera vez que vengo. ¿Cuántos años tiene, caballero? Tengo 72. ¿Y nos podría comentar desde dónde se hace presente para poder venir aquí a este centro? De la colonia La Brigada, en Misco. ¿Les dijeron que hasta a partir de las 8 de la mañana podían ser atendidos? Sí, ajá, a las 8 de la mañana para las 2 de la tarde. Muchas gracias. Oye, que tenga buen día. Importante mencionar, compañeros y televidentes, que los horarios habilitados en los cuatro centros de vacunación que estarán funcionando este fin de semana en el área metropolitana, es de 8 de la mañana a 14 horas. Como ustedes pudieron apreciar, esta es la postura y la opinión de los guatemaltecos que ya realizan su respectivo trámite en este puesto de vacunación, ubicado en la colonia Betania, en la zona 7. Con imágenes de Héctor García, yo regreso con ustedes, compañeros. Buenos días. Juan Pablo, nos gustaría saber si en este centro de vacunación están colocando la primera dosis o también hay personas que se están llegando a vacunar para su segunda dosis. Vicky, importante mencionar que en este centro de vacunación, de manera específica, el de la colonia La Betania, en la zona 7, está colocando solo la primera dosis para personas mayores de 50 años. Sin embargo, es importante mencionar que para segundas dosis, este sábado 3 y domingo 4 de julio, está habilitado en el área metropolitana el puesto de vacunación Parque Erick Barrondo, ubicado en la 28 avenida 14-02, Colonia Ciudad de Plata 2, esto en la zona 7. Es en este lugar donde se ha habilitado la atención para personas de primera y segunda dosis contra la vacuna del COVID-19. Podemos establecer datos estadísticos que comparte el Ministerio de Salud Pública, señalan que a la fecha han sido administradas 957,886 vacunas contra el COVID-19, de las cuales 161,389 representa personas vacunadas con su esquema completo. Vicky, es la información, yo regreso con usted al set principal, buenos días. Buenos días y solo una consulta más, sabemos que hoy llega el primer lote de los 400 de las vacunas Sputnik a Guatemala, son 200 hoy y pues en un par de días estarán llegando las otras 200, sin embargo, quisiéramos saber a qué hora específicamente vienen estas vacunas, ¿tienes conocimiento, Juan Pablo? Vicky, es importante mencionar en este tema que consultas, autoridades del Ministerio de Salud Pública han confirmado que a las 12 con 30 minutos se estarán arribando un lote de 200 mil vacunas de la vacuna Sputnik V. Se tiene previsto una pequeña conferencia de prensa en el área del Aeropuerto Internacional Aurora para poder presentar a la población guatemalteca estas vacunas que ingresarán hoy al país y de los cuales se estará compartiendo la información relacionada del total de dosis que estarían ingresando próximamente. De manera concreta, estas vacunas estarán arribando al país a partir de las 12 horas con 30 minutos en el Aeropuerto Internacional Aurora. Bueno, muchísimas gracias entonces, Juan Pablo, por toda esta información. Muy completo tu reporte. Estaremos pendientes entonces de cualquier información adicional que se genere para que todos nuestros televidentes estén al tanto. Son las 7 con 11 minutos. Importante que usted esté al tanto aquí en Noticiete en la primera emisión y por supuesto en fin de semana que usted debe de conocer todo lo que ocurre.